En el 2019 yo me puse a cantar Palarredito empezó a volar Sin buscarlo y sin saber lo que podía pasar Ahora escuchan lo que vengo a contar Y de repente escuché a la gente Que quiere decirme cómo debo vestir ¿Qué es lo que debo decir? Yo solo quiero salir, vivir, llorar, reír Y si es lo que quiero Me puedo equivocar pero déjame sentir Te digo algo sincero Yo quiero disfrutar, cantar me hace feliz Yo solo quiero salir, vivir, llorar, reír Al final es solo amor lo que dejo llegar Porque así es como se logra avanzar Y sin pensarlo tanto Si es que puedo canto Desde donde estás Siento que en mi vas Y de repente escucho a la gente Que viene a decirme que le inspiro a seguir ¿Qué más les puedo decir? Eso me hace salir, vivir, llorar, reír Y si es lo que quiero No puedo equivocar pero déjame sentir Te digo algo sincero Yo quiero disfrutar, cantar me hace feliz Yo solo quiero salir, yo solo quiero vivir Yo solo quiero vivir Oh, no, no